AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura. Presenta. Siembra directa. ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy. La siembra directa es un método de cultivo adscrito a la llamada agricultura de conservación, que aboga por la no alteración del suelo mediante arado. Parte de su objetivo es mantener el equilibrio ecológico, buscando una relación armónica entre la agricultura y la naturaleza. Una relación que en última instancia persigue obtener el máximo rendimiento del suelo, modificando lo menos posible sus características naturales. El empleo de arados o instrumentos que abren huecos en la tierra para introducir las semillas a través de ellos, sin alterar el suelo, está documentado desde la Edad Antigua. Así, varios pueblos como los sumerios o determinadas culturas de la América precolombina ya muestran restos arqueológicos de mecanismos de este tipo. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX cuando el término siembra directa comienza a tomar mayor sentido. La siembra directa se basa principalmente en dos principios fundamentales. La no alteración del suelo mediante arado o implementos de volteo y el uso de residuos de cultivo para crear coberturas vegetales que ayuden a mejorar las características del suelo. Además, en su desarrollo, se aplican otros puntos como el empleo de herbicidas desecantes y sembradoras adaptadas que depositen las semillas con una intervención mínima sobre el terreno. La rotación de cultivos es una técnica complementaria, muy extendida al considerarse una manera muy óptima de controlar plagas y malezas, al mismo tiempo que se garantizan una regeneración y recuperación de la salud del suelo. Según los defensores de este modelo de cultivo, los arados modifican la atmósfera interior del suelo y provocan una reducción de materia orgánica que, en definitiva, deriva en una menor productividad. Por el contrario, mediante la siembra directa y la acumulación de rastrojos, malchim, se fomenta el cuidado del suelo y la aparición de una capa superficial de materia orgánica, que, entre otras cosas, aumenta la permeabilidad y reduce la erosión del terreno. La siembra directa, en definitiva, es un método natural y ecológico que busca tratar el suelo con la menor y más inocua intervención posible. Un sistema que, si bien no siempre parece fácil de aplicar, ha reportado incuestionables beneficios a múltiples comunidades a lo largo y ancho del planeta. ¿Y tú, ya conocías la siembra directa? Cuéntanos tu opinión y recuerda, AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura.